Lloro muy triste Como era noche divierno Un marinero me la robó Y poniéndote en las olas Se fue muy triste que no volverás Y aquel amorcito mío Se perdió en medio del ancho mar Y aquel amorcito mío Se perdió en medio del ancho mar Por eso cuando tengas un amor Cuida lo que es lo primero Por eso cuando tengas un amor Cuida lo que es lo primero Y no lo lleves al puerto Que se lo roban los marineros Y no lo lleves al puerto Que se lo roban los marineros Saludamos Hoy en especial Para Carolina del Norte Al Tigre Y a Manuel Alejandro De parte de Luces del Mar ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa, gosa, amigo! Ahora ella de un viejo puerto Lloró muy triste Lloró mi amor Como era noche divierno Un marinero me la robó Y poniéndote en las olas Se fue muy triste que no volverás Y aquel amorcito mío Se perdió en medio del ancho mar Y aquel amorcito mío Se perdió en medio del ancho mar Por eso cuando tengas un amor Cuida lo que es lo primero Por eso cuando tengas un amor Cuida lo que es lo primero Y no lo lleves al puerto Que se lo roban los marineros Y no lo lleves al puerto Que se lo roban los marineros Y mandamos un cordial saludo Para el Dr. Félix En su clínica de Dios Y para los hijos El señor Sergio Para Tani Para Ebencio Para Chela Para Lupe Y nos vamos hasta Chicago Para Mar y para Luz Y saludos Ánimo Sí Música 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 Como era noche de invierno Un marinero me la robó Se poniéndote en las olas Se fue muy triste que no volverás Y aquel amorcito mío Se perdió en medio del ancho mar Y aquel amorcito mío Se perdió en medio del ancho mar Por eso cuando tengas un amor Cuida lo que es lo primero Por eso cuando tengas un amor Cuida lo que es lo primero Y no lo lleves al puerto Que se lo roban los marineros Y nada más que me está muerto que se lo roban los marineros